La primera etapa es una etapa importante que comprende a una gran cantidad de localidades tanto de Santa Fe como de Córdoba porque siempre decimos que Córdoba no tiene prácticamente acueducto pero si se conecta a un acueducto existente, a dos acueductos existentes que datan ya de algunos años en la provincia y va a permitir abastecer una gran cantidad de localidades, una gran cantidad de población prácticamente es espejo la obra, o sea toda la cantidad en el orden de 200.000 habitantes en Santa Fe y en el orden de 200.000 habitantes en Santa Fe. ¿Va a ser controlada por una...? En ambas cámaras, digamos, en ambas provincias fueron sancionadas leyes que crean la unidad ejecutora bi-provincial y va a ser llevada adelante y el comitente va a ser la unidad ejecutora. Básicamente creo que hay una decisión política del gobernador Omar Perotti básicamente en la cuestión del arraigo, ¿no? de generar condiciones dignas de vida en toda la provincia y haya habido decisiones de continuar en algunos acueductos que ya se venían trabajando y en la generación de los nuevos, estaba, hubiera un ingeniero Mayna cuando iniciamos la apertura de este evento el viernes estuvimos en Tostado con el acueducto de San Javier, San Cristóbal, Ceres Tostado se están preparando los pringos para Tostado Villaminetti para también un acueducto que va a abarcar algunas localidades del departamento de San Cristóbal digo, esto es una decisión de gestión claramente que fue acompañada en este caso por todos los bloques políticos de la legislatura provincial a aprobar el endeudamiento por este acuerdo fundamental con la provincia de Córdoba un acuerdo que no es nuevo creo que esta gestión lo terminó de cerrar con la obtención del financiamiento obviamente requiere de muchos actores y de una política de Estado que va seguramente a presentar nuestra gestión y de una política de Estado